El Centro Democrático, el Partido Conservador y el Partido Liberal realizarán consultas con las que elegirán a sus candidatos para las elecciones locales de octubre. En 15 municipios del territorio nacional se llevarán a cabo los comicios el próximo 26 de mayo. En el Partido Conservador se disputarán la nominación a las alcaldías de Támesis, Antioquia, Simijaca, Cundinamarca, Neiva, Huila, Villanueva, La Guajira, Marsella en Rizaralda y en Bolívar, Yumbo y Caicedonia en Valle del Cauca. En este último municipio también se realizarán consultas para elegir candidatos al Consejo Municipal. El Centro Democrático participará en consultas en Nariño, Antioquia, Santa Rosa del Sur, Bolívar y Pensilvania, Caldas. Los liberales inscribieron aspirantes a las alcaldías de Tuta en Boyacá, Onda y Líbano en Tolima. La registraduría aún no ha informado el valor que tendrá la jornada electoral. En Bogotá, la posibilidad de que izquierda y derecha llegaran con un candidato único a octubre se cayó y no habrá consultas interpartidistas.